¡Hey! ¿Cómo están? Mi nombre es Alexis, soy ingeniero agrónomo y día a día les estaré mostrando lo que es el trabajo de la agronomía. Quiero que conozcan, que aprendan. Visitaremos huertas de arándano, huertas de mango, zamora, de limón y de lo que ustedes me piden en los comentarios. Estaremos yendo a visitar para que ustedes sepan un poco más de la agricultura porque es a lo que yo me dedico y es algo muy chido y muy hermoso que hay. Ahora vamos a mostrar las instalaciones, les mostraré un poco de lo que hay de experimento y les explicaré un poquito de cada cosa. Así que vamos a verlo. El día de hoy quiero mostrarles un instituto donde se hacen investigaciones muy importantes en el país. La verdad estoy muy emocionado porque casi nadie lo conoce o casi nadie conoce sus instalaciones. Estas investigaciones aportan al país conocimiento en tecnología, nuevas técnicas de cultivo, pero vamos a empezar con lo primero. Aquí tenemos un invernadero dentro del instituto donde también se hacen trabajos de tesis o trabajos no solamente de tesis sino de investigación por parte de los doctores que hay aquí y vamos a verlos. Tenemos un poco de hotelería y tenemos chile habanero. Ahora les voy a mostrar a detalle. Todo esto es chile habanero bajo condiciones de invernadero, pues como ven pues todo está rotulado porque está dado a investigación porque aquí generamos conocimiento, como les debo repetir, pues son este chile habanero bajo condiciones, pues va muy bien, ya está en distintas etapas. Y aquí se está utilizando el fertirriego que son todas estas mangueritas. En estas mangueritas se pueden meter los nutrientes. Aquí tenemos la manguera que viene, la manguera principal donde se agregan, ahorita los llevaré a la parte donde se agregan los nutrientes para que la conozcan un poco más y vean lo que es un fertirriego. Y también eso los dejaré en otro vídeo. Me encontré algo muy interesante por aquí y haré un vídeo más adelante sobre eso, que habla sobre las herramientas de medición y sobre lo que tiene que ver riego, humedad. Entonces les adelanto que este tubito que está puesto aquí es para sacar una solución nutritiva del suelo que se va a llevar al laboratorio para ver en qué estado nutricional está el cultivo, ¿ok? Estamos ya de este lado del invernadero y es aquí donde se vierten las soluciones, los fertilizantes, que luego se aprovecharán con el riego para fertilizar cada planta que tenemos de aquel lado que les acabo de mostrar. Vamos a continuación nada más a mostrarles por afuera todos los laboratorios que hay aquí de investigación, porque no podemos acceder ya que por la pandemia están cerrados y no tenemos acceso. No nos vamos a ir tan lejos, aquí tenemos el laboratorio de fitopatología. En estos laboratorios se detectan enfermedades, pues aún no podemos acceder, pero en estos laboratorios se detectan enfermedades de las plantas, que normalmente se hacen estudios en hojas. Allá en el fondo tenemos el laboratorio de suelos, ahorita iremos un poco más para allá, pero quiero mostrarles. En este laboratorio yo trabajé mucho tiempo en biotecnología, en reproducción de aguacate. Me gustaría mostrárselos por adentro, pero vamos a ver si está abierto. Vamos a acercarnos. Cerrado. Bueno, es un laboratorio de biotecnología vegetal. Pues la biotecnología más que nada, pues viene siendo pues técnicas avanzadas en el cultivo y lo que hacíamos es tomar muestras de árboles que presentaban características pues distintas a los demás, resistencia a enfermedades, producción mayor y lo que hacíamos era meter bajo un proceso, un procedimiento, todo el aguacate se metía en, bueno, no exactamente en la fruta, se metía en partes de la rama que tenían yemas axilares, entonces esas yemas se metían dentro de un sustrato artificial a cierta temperatura con ciertas hormonas y luego pues lo que hacíamos era reproducirla en mayor cantidad para después llevarla al vivero y seguir con la experimentación. Es muy interesante estas técnicas porque son técnicas avanzadas de cultivo y pienso que en un futuro van a ser lo único o lo más viable para hacer dentro de la agricultura ya que nos estamos acabando el suelo, estamos quedando sin nutrientes, pues por todos los malos manejos que hay dentro de la agricultura, así que vamos a ver el siguiente laboratorio. Este laboratorio que tenemos aquí atrás es muy importante en la agricultura ya que aquí conocemos cuánta nutrición tiene el suelo, cuántos nutrientes están disponibles, el pH, podemos conocer, aparte la retención de humedad que son puntos o factores muy importantes en la agronomía que viene siendo la nutrición para tener una buena producción. Más adelante que podamos acceder espero poder mostrarles todas las herramientas de medición por aquí podemos, creo que por aquí hay una ventana abierta, pues aquí tenemos un poco de lo que es los experimentos que hay, hay muestras, está una campana de flujo, tenemos más herramientas de laboratorio y tal vez no es muy nuevo pero los instrumentos que tenemos aquí pues son demasiado buenos. Pues nos vamos de este laboratorio porque ahora los voy a llevar, aquí tenemos una estación climática, aquí podemos medir el viento, podemos medir la humedad, podemos medir cuántos milímetros de lluvia hay y me parece interesante mostrárselas porque pues no todos conocen una, entonces pues vamos a ver. Pues aquí es donde tenemos la estación climática, estos árboles como les repito todo lo que hay aquí es experimentación, todo todo lo que hay aquí, este es durazno, aquí tenemos durazno, miren esta es la hoja del durazno, normalmente presenta un tallo como leñoso, esta es una estación del clima, aquí se puede medir como ya les decía pues la velocidad del viento, la humedad y dirás pues cómo se saca esto porque esto es muy difícil, pues nada más pues se conecta la computadora aquí, aquí tiene pues para la entrada del cable, entonces se conecta la computadora y nos va a arrojar la base de datos que ha tenido registros durante pues un tiempo predeterminado, la verdad no estoy muy seguro cuánto nos arroja de tiempo pero pues es muy servible al momento de una investigación. Quiero finalizar este vídeo aquí y solamente quiero mostrarles plantas de arándano que me gustan mucho el arándano, quiero mostrárselas que también están en investigación. Pues aquí ya tenemos el arándano, bueno aquí es el arándano que les quería mostrar, aquí el fruto ya está creciendo, ya está madurando, la verdad quiero mostrarles algo que me llamó mucha atención que dirán ¿qué es esos platitos que están aquí o por qué los ponen? Aquí adentro se ponen hormonas atrayentes de machos, los machos es una forma de control para las plagas porque pues si ya no hay fecundación en la hembra pues ya no crece más la plaga, entonces lo que hace es que todos los machos pues vienen atraídos porque piensan que aquí están las hembras y pum caen ahí y se ahogan. Pues ahorita no tenemos ningún ejemplar de ninguna plaga ahí, entonces espero más adelante cuando hagamos ya a fondo la investigación del arándano o mostrarles lo del arándano pues que tal vez haya caído ahí alguna plaga. Pues aquí finaliza este vídeo, espero les haya gustado y espero que hoy hayan aprendido algo. Para el próximo vídeo pues les enseñaré la fertilización y se cuidan. ¡Gracias!